Muy propicios días, chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso para emprendedores Hoy quería exponer dos ideas, pero realmente creo que son las dos caras de la misma moneda Y la primera empieza con una máxima que creo que tendemos a omitir o a evitar, sobre todo cuando estamos empezando o queremos emprender, y es que todos tenemos miedo y rara vez sabemos lo que estamos haciendo Esto lo he visto, se lo he escuchado a muchos emprendedores Recientemente lo he visto también en un vídeo de Nash Daily Os lo recomiendo mucho, está en Facebook, el chico este Y habla precisamente sobre el miedo a emprender Habla sobre el miedo y reconoce que a pesar de toda la gente que le sigue, de todos los proyectos que hace rara vez sabe lo que está haciendo qué está haciendo con la empresa que está montando que va experimentando cada día Y me ha parecido una bonita reflexión muy acertada, porque nos pasa a todos Todos cuando empezamos, yo cuando empecé a escribir cuando he empezado en Youtube, cuando he empezado a hacer muchas cosas y ahora que estoy empezando con los cursos online Sientes que no tienes la experiencia Hay gente que tiene más experiencia que tú que te anima, que te dice, lo estás haciendo genial Pero tienes ese Esa sensación muchas veces El síndrome del impostor que llaman Nos invade a todos A pesar de que lo quieras hacer y que lo hagas y que pongas buena cara Pero en el fondo todos Sentimos ese vacío Nos sentimos solos Sentimos que nadie entiende lo que estamos haciendo en nuestro entorno Es una realidad y hay que trabajar Hay que trabajar mucho sobre ello Porque rara vez vas a tener Claro lo que estás haciendo Vas a tener clara la hoja de ruta Vas a tener claro más o menos Distintos hitos, distintas paradas dentro de ese camino De hacia dónde quieres ir Pero hasta ahí No vas a tener claro nunca un camino súper nítido O va a ser muy difícil Toda gran empresa, todo gran proyecto Tiene sus baches, sus altibajos Y va constantemente probando Y recogiendo información Para poder ir ajustando Digamos, las velas Como si fuese un barco Tenemos que ir ajustando las velas al viento Y eso es lo primero que quería compartir con vosotros Lo segundo La otra cara de esta moneda Que como digo, es el mismo concepto Es con respecto a estar Constantemente aprendiendo Constantemente leyendo Haciendo cursos Y aquí un matiz Me permitís un matiz Y es que creemos muchas veces Que leyendo mucho Haciendo muchos cursos Vamos a mejorar un montón Y es cierto Se mejora mucho Pero muchas veces pensamos Que es la panacea Esta información Y desde mi punto de vista En el momento que alguien ya ha podido Testear o probar una idea Tener el tiempo para Desarrollarla, entenderla bien Escribir un libro O hacer un curso Es que esa idea ya puede ser vieja Puede haber cambiado Dicho todo esto No es bueno leer libros No es bueno hacer cursos No, no estoy diciendo eso Por si alguien ya está empezando a escribir En los comentarios Que no tengo ni idea de lo que hablo No, no hablo de esto Tranquilos Pero a lo que sí que me refiero Es que debemos darle más importancia A la experimentación Si tú ahora mismo haces un curso De redes sociales Que te explican Cómo hacer marketing online O growth hacking O demás Cosas sobre las que yo mismo leo Y mucho Y me acabo Y me estoy comprando libros Sobre todos esos temas Habitualmente Está genial Pero no pienses que es la panacea No pienses que hay que seguirlo literalmente Porque el componente de experimentación Es capital El que llega primero En un negocio En una idea El que desarrolla una técnica específica Para vender Para crear algo Como dicen Quien golpea primero Golpea dos veces Y Es que hace falta la experimentación Y muchas veces pensamos que no Que con ser teóricos Y hacer a rajatabla Lo que otro ha hecho Nos va a llevar por el camino perfecto Nos va a llevar hacia el éxito Y hace falta Probar, probar, probar Equivocarse un poquito Corregir, corregir, corregir Es De capital Importancia Y Por eso digo que era Un poco la misma La misma moneda La otra cara Porque por un lado Os estaba hablando Del miedo Que da Emprender Probar El tener que Lanzarse a hacer las cosas Aunque no las tengas claras Y Precisamente es eso Esa experimentación De la que os hablo De no creer todo a pies juntillas Ni lo que yo os digo Ni lo que os diga nadie Porque la experimentación propia Es Lo que Tenéis que buscar Día a día Y por eso es tan importante Empezar hoy Que siempre digo Empieza hoy No tienes mucha idea Da igual Empieza tu proyecto Ve corrigiendo Sobre la marcha No te arruines En el proceso No inviertas Cantidades ingentes De dinero Empieza con poquito Empieza haciendo algo Pero Experimenta Porque al final Es lo que te va a dar Esa sabiduría Y esa capacidad De crear Porque con el tiempo Vas a conseguir el éxito Y bueno chicos Esto ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado mucho Como siempre Y por mi parte nada más Simplemente deseos un fantástico día Daros un abrazo enorme Y recordaos que nos vemos muy pronto Aquí Con un nuevo vídeo Chao